¿Sabías que las plantas, además de absorber los nutrientes en disolución a través de las raíces, también pueden hacerlo a través de las hojas, lo que les proporciona una nutrición rápida e inmediata? ¿Cuándo utilizarla? En cultivos no irrigados o donde la actividad radicular no sea eficiente, y, por supuesto, en cualquier cultivo aprovechando la aplicación de tratamientos fitosanitarios. No solo corregiremos deficiencias, sino que también podremos actuar de forma estratégica en algunas fases como inducción floral, cuajado, ruptura de dormancia y, por supuesto, aumento del tamaño y la calidad del fruto en su fase final. Haifa Bonus se adhiere mejor a la superficie de la hoja, gracias a su exclusivo coadyuvante que permite un efecto de absorción prolongada, ya que se reactiva con el rocío cada día hasta el completo aprovechamiento del producto. Además, por la calidad y pureza de sus fórmulas, puede aplicarse incluso a altas concentraciones de manera segura. Aprovecha la aplicación de otros tratamientos para proporcionar nutrientes y dar la calidad y el tamaño deseado a tus frutos. Haifa Bonus, el extra que tu cultivo necesita.